Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os voy a hacer un look que me habéis pedido muchísimo, que es uno de los looks más usuales, los maquillajes más normales que suele llevar Jennifer Lopez. Es como un ahumado en tonos marrones, así que si queréis ver cómo lo hago, no os vayáis. Voy a empezar a los ojos aplicando una prebase de sombras. Voy a utilizar como con los colores que voy a utilizar, los productos de color que voy a utilizar, que más voy a utilizar van a ser de la paleta Ultimate Beauty Kit de Pixi. Es una paleta muy bonita que viene sombras de los dos lados y luego viene una zona de coloretes y labiales muy interesante. Voy a usar esta zona de aquí, que son como colores más tierra y los colores que voy a usar van a ser estos tres de aquí. Este va a ser el color que voy a usar para dar como una base de color en todo el párpado móvil. Este va a ser para utilizar como profundidad en la parte más externa del ojo y este va a ser como punto de luz para aplicar en la zona del lagrimal. Entonces voy a empezar cogiendo este tono, aplicándolo por todo el párpado móvil y difuminándolo bien hacia la banana. Vamos a coger el color más oscuro para crear la profundidad en la parte más externa del ojo. Vamos a coger el color más clarito y lo vamos a aplicar en la zona del lagrimal de pestañas, ahora en la zona del lagrimal y aplicando un poquito también en la línea inferior de pestañas. Voy a coger ahora este tono color piel de aquí y lo voy a usar para difuminar el corte de color que está aquí. Voy a coger este tono color hueso y lo voy a aplicar en el arco de la ceja. Vamos a coger el color más oscuro y lo vamos a llevar en la línea inferior de pestañas. Voy a coger ahora un eyeliner marrón y voy a delinear la línea superior de pestañas dejando un huequito de la zona del lagrimal libre de eyeliner. Ahora es el momento de rizar las pestañas, aplicar máscara, haré las cejas y luego también aplicaré un set de pestañas costizas. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar al rostro y aplicar la base de Reality Base Foundation de Alison Rafael. Voy a aplicar ahora el corrector, también es un producto de Alison Rafael. Como veis he aplicado corrector también y base en los labios, porque voy a hacer unos labios muy muy nude, muy marrones, muy color neutro. Y ahora voy a aplicar unos polos sueltos para sellar el maquillaje. Voy a aplicar un toque de color al rostro con unos polvos de sol. Como colorete voy a coger este tono de aquí, a ver, este de aquí, que es un tono marroncito y lo voy a aplicar en las zonas de la mejilla, saliendo un poquito a la zona exterior. De esta manera resaltaremos el color más ni todo como la piel de Jennifer López. En los labios voy a aplicar este tono nude marron y encima aplicaré un gloss este de aquí, color carne. Bueno, este es el look final. Como veis un ahumado marrón pero ligero, pero intensificada la mirada con las pestañas y el eyeliner. Un look que le gusta muchísimo llevar a Jennifer López y que le hacen unos ojos preciosos. Espero que os haya gustado, que lo intentéis. Millones de gracias como siempre por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!